Yo quiero, compañeras y compañeros, ser presidente entre el 2015 y el 2019 para seguir exactamente y linealmente el proyecto que empezó Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003. Conmigo, las compañeras que cobran la Asignación Universal por Hijo se tienen que quedar tranquilas porque la van a seguir cobrando los jubilados van a seguir teniendo dos aumentos por año YPF va a seguir estando en manos del Estado no va a haber regreso de las AFJP dentro del sistema previsional la industria va a seguir estando protegida para que genere trabajo y valor agregado argentino el mercado interno va a seguir estando alentado por más consumo porque hay más consumo significa más salario, más Asignación Universal por Hijo más jubilaciones, más pensiones pero por sobre todas las cosas yo quiero decirle a las compañeras y a los compañeros que el mismo lugar, que la misma matriz ideológica que enmarcó el proyecto que empezó Néstor y que continúa Cristina, yo les propongo que la mantengamos y que la continuemos a partir del año 2015 hasta el 2019 El Frente para la Victoria hoy debate quién es o quién va a ser su candidato a presidente en el 2015 no debate ni cuestiona quién es su líder y quién conduce Cristina va a seguir siendo quien lidere este espacio político independientemente que el 10 de diciembre del 2015 deje de ser presidenta y vamos a cumplir el sueño que todos los que estamos acá tenemos y que seguramente sería el sueño de Néstor si estuviese vivo que el 10 de diciembre del 2015 la compañera presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner le ponga la banda de presidente a un compañero que garantice la continuidad del rumbo político que empezó Néstor el 25 de mayo del 2003 Muchísimas gracias compañeras y compañeros fuerza para defender a Cristina fuerza para defender la gestión y fuerza para garantizar el triunfo del año que viene Gracias Gracias